Zelensky ha pedido a los alemanes que recuerden el sufrimiento de la población de Berlín durante la Segunda Guerra Mundial. Una sesión que pasará a la historia no por las grandes palabras, sino porque el presidente ucraniano Zelensky ha puesto a Alemania ante el espejo, frente a su propia responsabilidad. Zelensky ha dicho que hay actualmente un muro en Europa, un muro entre libertad y falta de libertad, y ese muro crece con cada decisión que no se toma. Miren por encima de ese muro, ha dicho, y verán que los rusos no distinguen entre objetivos militares y civiles. Han convertido un teatro con cientos de personas inocentes en escombros. Hospitales, casas, los comodios humanitarios no pueden entrar porque les disparan. Ni siquiera pasaron esas cosas durante el puente aéreo de Berlín, recordó. En 80 años no ha pasado una cosa así en Europa. Las sanciones contra Rusia, ha dicho, han llegado tarde para parar esta guerra. Zelensky recordó que durante años Alemania ha ignorado sus advertencias porque cada vez que advertía que el Nord Stream 2, el gasoducto, era un arma para preparar la guerra, se le contestaba que era simplemente cuestión de economía, 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 cuando está claro que era un asunto político. Un país, ha dicho sin mencionar a Estados Unidos, separado por un océano, ha mostrado más solidaridad que Alemania, más cercanía. Pidió al canciller Scholz el liderazgo que Alemania merece y la ayuda de Europa porque, ha dicho, solo la Ucrania no puede defenderse a sí misma y a defender a Europa al mismo tiempo. Tire abajo ese muro, ha pedido al canciller Alemania Scholz. Tire abajo, ha pedido a Europa entre la libertad y la libertad y la violencia y la violencia, y la violencia más fuerte con cada bomba, que cae en nuestra tierra, en la España, con cada decisión, que no se toma por la guerra, no se toma por la guerra, no se toma por la guerra, aunque puede ayudar. Si tenemos esta mocte. Gracias.